¿Qué es la Biblia? Para que la iglesia crea que llegó el momento de manifestarnos y que no podemos seguir en lo oculto, no podemos seguir en lo secreto, tenemos que exponernos. Una de las cosas que nosotros tenemos que avanzar luego de este tiempo de COVID es perderle el miedo a estar expuesto. Tú y yo no podemos seguir escondidos, tú y yo no podemos seguir metidos en nuestra casa, tú y yo no podemos seguir toda nuestra vida detrás de una mascarilla, tú y yo no podemos seguir escondidos, no vencemos este virus estando escondidos, no vencemos al mundo ni los problemas estando encerrados, no vencemos las dificultades simplemente escondiéndonos y dejando que el mundo pase a nuestro alrededor. Si no salimos, si no hacemos nada, nada va a ocurrir, nada va a pasar. Y lamentablemente creo que a través de los tiempos mucha gente ha sentido más que nada inseguridad y temor. Y lo que han decidido es sin darse cuenta esconder el potencial que hay dentro de cada uno de ellos. Y todos nosotros tenemos que movernos hacia la exposición de lo que hay en nuestro interior. Si es que queremos ver realmente la manifestación de gloria que Dios nos ha prometido. Quiero comenzar haciendo una pequeña aclaración que quizás de primera intención no te hará sentido, pero eventualmente durante el año te hará sentido lo que quiero mostrarte en el día de hoy. Para entonces llevarte a estos pensamientos y comienzo con el libro de Isaías, capítulo 46, el verso 9 en adelante, donde dice de esta manera acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Mire con la seguridad que Dios se expresa de sí mismo. Él dice, yo determiné desde el principio el final y lo que yo dije que voy a hacer, lo voy a hacer. Nada me va a detener y ninguna circunstancia puede interrumpir el propósito que yo establecí desde el principio. Hay diferentes técnicas para escribir una obra de teatro o una película en particular, para escribir un guión de películas. Hay muchas maneras en que se hacen, pero hay una técnica muy interesante que utilizan muchos autores de películas, donde comienzan a crear la línea de la historia del personaje o de la película que se va a formar. Y a lo último se le da la opción al público de escoger el final. En otras palabras, una misma película puede tener dos finales diferentes. Y se crean dos finales para a la larga y a la postre tratar de complacer al público de cuál final es el más que le agrada. Lo que hacen algunos de estos escritores y productores es que luego de que hacen y filman la película, ponen la película con un final, película A, película B, y la proyectan en diferentes círculos de personas y miran la reacción de la gente ante el final de la película. Y de acuerdo a eso es que escogen cuál es la película que proyectarán al mundo. Esperan que la gente decida cuál es el final para entonces ellos poder decir esta es la película correcta. Lo interesante es que la trama del personaje principal es la misma en los dos. Lo único que cambia es el final. Pero en las cosas de Dios no es así. El final está establecido, pero nosotros escogemos cómo llegamos al final. Mira la diferencia. Para esos autores y esos escritores, la trayectoria del personaje es la misma. Lo que cambia es el final y escogen el final de acuerdo a cómo le agrade más el final. Dios no funciona de esa manera. Dios ya estableció el final. Nosotros escogemos cómo llegamos hasta ese final. Somos tú y yo los que decidimos el camino hacia ese momento. La iglesia en general, toda, está de acuerdo en el final glorioso que Dios nos ha prometido. La diferencia entre iglesias es cómo llegamos allí. Para muchos amigos míos, esto se va a poner peor. Para muchos amigos míos, el personaje principal que es Cristo y su iglesia tienen que sufrir. Tienen que pasar por problemas. Tienen que pasar por dificultades. Tienen que pasar por situaciones. Esto se pondrá de peor en peor. Y eso es lo que usted va a escuchar allá afuera. Pero la realidad es que hay otra manera de vivir la vida en Cristo. El final siempre será el mismo. El final siempre será glorioso. Pero tú y yo tenemos que escoger si el caminar en esta vida es pesimista o optimista. Yo soy de los que creo que el final es glorioso. Y el camino hacia ese final también debe ser glorioso. Porque tú y yo debemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición e ir en avanzada. Yo sé que se hace difícil creerlo porque nuestra mente se llena del bombardeo de las malas noticias. Nuestra mente se llena del bombardeo de las cosas negativas que aparentemente están pasando en el mundo. Y usted dice, pastor, pero aparentemente si están pasando un montón de cosas negativas. La realidad es, hermanos, que en el mundo siempre han habido problemas. En el mundo siempre han habido dificultades. En el mundo siempre han habido calamidades. Pero hoy tenemos la oportunidad más grande de que la iglesia se manifieste. Hoy tenemos los recursos para avanzar. Hoy tenemos los recursos para predicar el evangelio. Hoy tenemos los recursos para hacer cosas que antes no habíamos podido hacer. Hoy podemos llegar a lugares donde nunca antes habíamos podido llegar. Y la expectativa de cada uno de nosotros como creyentes tiene que ser que el final glorioso lo tenemos seguro. Pero tú y yo vamos a decidir que vamos a caminar en esta vida llenos de optimismo, llenos de fe, llenos de esperanza. Y queriendo ver lo mejor de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, cuando yo predico de esta manera, entonces automáticamente hay un grupo de personas que comienzan a criticar y a señalar y enseguida empiezan a hablar. Si creemos que Cristo viene o que Cristo no viene, óigame bien. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el futuro glorioso está establecido. La diferencia es cómo llegamos a ese futuro. Y yo te aseguro algo. Ellos quieren creer más como yo creo que yo creer como ellos creen. Ellos cuando nos oyen quieren creer más como nosotros. Que como nosotros creen ellos como ellos creen. Porque lo que ellos te pintan allá afuera es un mundo lleno de problemas, de dificultades. Próximamente usted va a comenzar a ver especulaciones de cuándo se van a acabar los tiempos. De cuándo se va a acabar aquello. De cuándo se va a acabar lo otro. Y ya yo empecé a escuchar los nuevos cálculos que están haciendo. Las nuevas ideas y los nuevos cálculos aquí. Y ahora son 40 jubileos. Y este es el último. Y este es aquello. Y este es lo otro. Y el cálculo aquello. Y los mayas dijeron. Y el egipcio dijeron. Y los judíos dijeron. Y el otro dijeron. Oiganme bien hermano. Quítese eso de la cabeza. Aquí todo el mundo pensaba que la pandemia se iba a acabar en dos semanas. Y después de dos años todavía seguimos con la cosa esta. Y si tú seguías esperando en que algo se terminara para hacer otra cosa. Nunca haremos absolutamente nada. Tú y yo no podemos seguir viviendo de especulaciones. Tú y yo vivamos con la confianza. De que Dios tiene nuestro final seguro. Y lo que vamos es a caminar con seguridad en esta tierra. De que su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Usted tiene que escoger a quién usted va a creer. Y qué tipo de mensaje usted va a creer. No importa lo que veamos. No importa las situaciones. No importa las dificultades. Tú tienes que escoger hoy. O vivo este año pensando en derrota. O vivo este año creyendo que lo mejor está por venir para mi vida. O vivo este año pensando que ya se acabó todo. Y que mi vida está en problemas. Y que esto nunca va a cambiar. Y que las cosas van de mala en peor. O decido vivir una vida de victoria. Sabiendo que la promesa de Dios se va a cumplir en mi vida. Yo no puedo cambiar el final. Pero puedo decidir cómo vivir hasta el final. Y en esta iglesia vamos a decidir vivir prosperando. Vivir en fe. Vivir creyendo. Ganando almas para Cristo. Disipulando personas. Llenando el mundo de la palabra del Señor. Y dejándole saber a la gente. Que hay esperanza para su vida. Y que el final está seguro en las manos de Dios. Y que tú y yo podemos escoger. Cómo llegamos hasta ese final. Esa es la gran diferencia. Así que decida desde hoy en adelante. ¿A quién usted va a ir? Si se llena de miedo. Si oye todas las especulaciones. Si oye allá afuera todos esos cálculos. Y empieza usted a llenarse la cabeza. Y a pensar. Y usted dice. Pastor, ¿por qué es tan importante tomar esa decisión? Porque el problema es que nosotros no nos damos cuenta. Que cada idea tiene consecuencias. Si tu vida se llena de temor. Si tu vida se llena de estas ideas tan negativas. Si tu vida se llena de todos estos pensamientos. Una de las cosas que comenzamos a hacer en nosotros. Es que comenzamos a escondernos. Y comenzamos a abandonarnos hacia el futuro. Sin tomar decisiones precisas para realmente nosotros lograr alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. Tú y yo tenemos que saber que en esta temporada es necesario que tú y yo nos manifestemos y nos expresemos a este mundo. Que salgamos de nuestra cueva. El máximo potencial que hay en tu vida tiene que manifestarse porque solo así tu familia, tus hijos verán todo lo que Dios tiene planificado para ellos. Solo así tú y yo podemos ver dentro de Puerto Rico los verdaderos cambios. Mientras sea el mundo quien se atreva a salir, mientras sea el mundo quien se atreva a levantarse, mientras sea la gente de la calle, los que se atreven a hablar en público y a salir y a decir lo que creen. Le dejamos el espacio a ellos y siguen influenciando, influenciando, influenciando. Pero tú y yo tenemos que saber que el mundo está esperando por lo que hay dentro de ti. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La Biblia claramente nos muestra que lo que está esperando este tiempo es que tú y yo nos manifestemos. Que tú y yo salgamos de ese lugar oculto y en secreto en el que estamos. Y nos atrevamos a salir y a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Se nos ha metido en la cabeza que ser ambicioso es pecado. Se nos ha metido en la cabeza que querer más es pecado. Se nos ha metido en la cabeza que desear más es algo que no debemos hacer. Y oye bien, ambición por cosas no es correcto. Pero ambición por ser más y ser todo lo que Dios quiere que tú seas es algo que tú le debes a este planeta, es algo que tú le debes a este mundo, es algo que tú le debes a Dios, es algo que tú le debes a tu familia. Nadie se debe ir a la tumba siendo menos de lo que Dios dice que tú puedes ser. No se trata de los carros que tiene, no se trata de las casas que tiene, pero se trata de que seas todo lo que Dios quiere que tú seas. Y si no tienes ambición de ser más, nunca alcanzarás más, nunca lograrás más. Y vas a negarle al mundo la gloria de Dios que está en ti, que solo a través de ti podemos ver. Y si nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, nos llenamos de preocupación y comenzamos a llenar nuestra cabeza de todas esas cosas, lo que ocurre es que nos escondemos. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 45, el verso 1 en adelante. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Fíjate la palabra que Dios le da a Ciro, para que usted entienda el contexto. Ciro no era un rey del pueblo de Dios, no era un hombre cristiano, y Dios lo llama judío. Y uso la palabra cristiano, aunque en aquellos tiempos todavía no habían cristianos. En realidad no era un hombre del pueblo de Dios, era simplemente un hombre pagano. Era un hombre que creía en otros dioses, pero Dios lo llama y le dice, tú eres mi ungido. Te he escogido con un propósito. Y parte de lo que Dios le promete y le dice, es que te voy a dar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y antes de yo continuar en esta hora con un pensamiento todavía más profundo, yo sí quiero hacer una declaración sobre tu vida, y es para todo aquel que lo quiera creer. Vamos a creer que viene una temporada donde tú vas a descubrir tesoros escondidos. Donde literalmente Dios te va a dar ideas y te va a dar recursos que estaban guardados y escondidos para que tú llegaras al lugar correcto y los encontraras. Para que Dios te diera ideas y pensamientos y secretos que nadie ha podido ver todavía. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído o yo son las que Dios tiene reservadas para sus hijos. ¿Por qué tú no le puedes creer a Dios que Dios te puede dar una idea milagrosa? Que Dios puede darte un secreto, que Dios puede darte un tesoro, algo que parecía que estaba perdido, algo que tú ni te dabas cuenta. Y ahí podrás encontrar, avanzar en tu vida. Te estoy hablando no espiritual, te estoy hablando en tu vida económica. Hay gente que dirá, pastor, pero es que ese mensaje, lo que habla es de cosas espirituales. Podrá hablar de cosas espirituales como yo te las voy a hablar en un momento, pero oye bien, históricamente hablando, cuando usted busca los libros de historia, cuando usted va y busca el tiempo de Ciro, históricamente hablando, los récords históricos dicen que Ciro encontró literalmente tesoros que estaban escondidos, porque el pueblo de Israel, cada vez que huía, cada vez que el enemigo venía, escondía las cosas debajo de la tierra, la escondían en cuevas porque tenían miedo. Y esos tesoros estaban ahí guardados, estaban escondidos. Y literalmente, históricamente se sabe que cuando Ciro comenzó a abrir las puertas y comenzó a darle el espacio al pueblo de Dios, en aquel momento comenzaron a aparecer riquezas que estaban ocultas. Literalmente hablando, Dios le dio la unción para descubrir aquello que parecía perdido y se pudiera recuperar. Y yo lo primero que quiero creerle a Dios contigo para esta nueva temporada es que tú y yo vamos a descubrir aquellas cosas que están secretas y han estado guardadas a través de los tiempos para ti, para mí y que serán producto y traerán resultados económicos para tu vida. Tiene que venir un tiempo de gloria económica para la iglesia, si es que queremos ver la iglesia gloriosa en el nombre poderoso de Jesús. Tienes que perderle miedo a ese mensaje, tienes que perderle miedo a esa idea, porque mientras nosotros tenemos miedo a lo que el mundo piense así, el mundo sigue avanzando, el mundo sigue creciendo, el mundo sigue prosperando y nosotros seguimos escondidos. Créele a Dios que llegó tu momento de prosperar, de avanzar económicamente y que los tesoros escondidos los vas a encontrar en el nombre de Jesús. Y hoy yo voy a creer eso contigo. Una idea Dios te va a dar. Algo vas a descubrir. En alguna conversación. En alguna relación. Algo va a pasar. Algo que estaba oculto. Que desate un momento económico en tu vida. Sobrenatural. Que te dé una oportunidad que catapulte tu vida. ¿Lo puedes creer tú en el día de hoy? ¿Lo podrás creer que no tienes que vivir por el resto de tu vida como estás viviendo ahora? Y que puedes encontrar esos tesoros escondidos. Créele a Dios. Al final del servicio vamos a orar por eso. Le pido a Dios que esta palabra haya marcado tu vida en el día de hoy. Que hayas podido recibir lo que Dios tenía para ti. Definitivamente Dios tiene tesoros escondidos que quiere darte. Y sobre todas las cosas. El tesoro escondido más grande que hay en esta tierra. Eres tú. Esta palabra va dirigida a retar tu corazón. Para que te atrevas a salir del lugar de tu escondite. Y te atrevas a revelarle al mundo. La gloria de Dios que debe ser vista sobre tu vida. Me quedan tan solo unos minutos más para cerrar este programa. Y quiero recordarte varias cosas. Primero, quiero que si me estás viendo a través de un canal de televisión. Marques el número que aparece en tu pantalla. En este momento tenemos personas disponibles para atender tu llamada telefónica. Para orar, para tus peticiones de oración. Queremos orar por ti, conectarnos contigo. Y creerle a Dios por ese milagro que estás esperando. Así que llama y marca ese número ahora. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio. Recuerda que la mejor conexión es a través de nuestras páginas en el internet. Otonielfond.com Allí puedes conectarte con nosotros. Envías tus peticiones de oración. Queremos orar por ti. Y mantenernos siempre creyéndole a Dios contigo. Por las cosas maravillosas que Él tiene preparadas para tu vida. Mañana vamos a la segunda parte de este poderoso mensaje. Que se titula Tesoros Escondidos. Y hemos preparado esta serie para el comienzo de este año. Aquí ya finalizando este primer mes de enero. El primer mes de este año. Creyéndole a Dios que aquí a que termine este año. Tú vas a poder dar testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho. Te bendigo y le pido a Dios que esta palabra haya marcado tu corazón. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida. Puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet. www.otonielfont.com Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.